El equipo de Julio Sánchez por medio de una persona que trabaja ahí que se llama Mari Carmen Pulido y que pues me ha ayudado en muchas ocasiones, por ejemplo en la compra de una casa y también en la compra de dos terrenos. Por Carlos, Lupita, Violeta, José. Escuchamos, más bien los miramos en un opening house que tenían por aquí en la Irish, ahí los miramos y decidimos hacer preguntas sobre la compra de casas. Lo conocemos por mucho tiempo, pues es nuestra familia. Bueno, pues uno de ellos es que este equipo trabaja muy bien, están muy bien organizados, tanto Julio como sus trabajadores, ¿verdad? Y es algo que dice mucho porque todo el tiempo están trabajando unidos. Bastante buena, especialmente con Lupita, nuestra gente que nos trajo para arriba y para abajo, pero para todo, RIMAX en especial, que nos ayudó mucho. Yo creo que me ayudaron mucho y fue muy rápido, pero me ayudaron mucho. Pues nos ha gustado mucho cómo nos trata tu equipo, aparte de que tenemos la confianza de que lo conocemos porque es familiar de nosotros, pues más que nada, ¿cómo le dijera? Es más confianza la que nos da, ¿verdad? Pues que este equipo de Julio Sánchez trabaja muy, vamos a decirlo así, hermosamente, porque están unidos todo el tiempo y que todo el tiempo le ayudan al cliente al 99.9%. Muchas gracias a todos ustedes y especialmente a los de First Lending también, que nos ayudaron bastante en nuestro proceso de compra. Sí, inclusive ahorita ando recomendando a un amigo que vive por aquí cortito, pero anda en otra compañía y ya le comenté sobre eso. Pues lo recomendaría ampliamente con el equipo de Julio Sánchez, puesto que trabajan, siempre están muy unidos y siempre están tratando de ayudar al cliente, dándole ideas, dándole muchas cosas en común para que todo salga bien. Pues recomendaríamos al equipo de Julio Sánchez para que lo hicieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!